Bueno, sin lugar a dudas Quiero Una Chica es uno, es el clásico más bien, el clásico de clásicos de Latin Dreams. El video en YouTube a la fecha cuenta con dos millones de reproducciones y bueno, aquí se los van a presentar ellos. Dice, esto quiere una chica de parte de Latin Dream, Manny y Dani, la leyenda, ya tú sabes. Quiero una chica. Dice, ando yo buscando una chica tranquila, que tenga unos sentimientos, que se presente con una de vidas para ver si con ella me quedo, baby. La necesito, no, 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 no. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Y por supuesto que se sepa menar, oye. Ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina. Yo sé que para encontrarla será ya muy difícil, en muchas, 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 pero ¿cómo decidirme? Ando como abanico de un lado para el otro, mirando toda aquella que pasa mal por otro. Y si me detengo, te juro que yo me exploto, te aseguro, Manny, a Dani lo llevan para el manicomio, es obvio a quien. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un hombre que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Y por supuesto que se sepa menar, oye. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un hombre que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más, baby. No, 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 no. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, eres la chica que amoreo. La que me gusta eres tú, la que me gusta eres tú. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, eres la chica que yo anhelo. Tú estás en mí, baby. No, 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 no. Tú estás en mí. Oh no Quiero una chica, quiero una guía Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y no supongo que se sepa medio, yeah Quiero una chica, quiero una guía Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Busco, 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 busco Y no la encuentro a la chica Que tenga bonitos sentimientos Para mí será ese mi trono, mi reino Serás tú mi dueña y yo seré tu dueño Y ruego a Dios encontrarla Pa' siempre amarla Será para mí nada más sin engañarla Te voy a hacer vibrar tu boca Yo besar contigo mami siempre Yo quiero estar en... Quiero una chica Quiero una guía Quiero una chica Que me sepa amar Quiero una chica, quiero una hija Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa medio, yeah Quiero una chica, quiero una hija Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que me sepa amar, yeah ¡Gracias! ¡Latín! Gracias.